¡Vámonos, volvemos! Farma, equipo ya completo. Inicia el partido también aquí en el Estadio 9 de Mayo. Ya en este minuto comenzó el partido. Gracias, muy amables. Saludos cordiales a la linda gente maravillosa. ¡Chévere que chévere! ¡Rudo la redonda Ecuador! La pelota con el botín izquierdo y con el derecho. Juega para Cueva. ¡Ey! No la pudo controlar. La rebelde, la caprichosa para el equipo parmeño. Juega favorable para el equipo blanco. El pase larga en las 18. Lleras, cuidado que viene el contragolpe. Si le pegas la voy cantando. Le pegó abajo a la derecha. ¡Cántalo! Llega el primer gol para el equipo blanco. ¡Gol! La pelota con el botín izquierdo y con el derecho. Juega para Cueva. ¡Ey! No la pudo controlar. La rebelde, la caprichosa para el equipo parmeño. Juega favorable para el equipo blanco. El pase larga en las 18. Lleras, cuidado que viene el contragolpe. Si le pegas la voy cantando. Le pegó abajo a la derecha. ¡Cántalo! Llega el primer gol para el equipo blanco. ¡Gol! ¡Pindaleño! ¡Cántalo conmigo! ¡Gol! ¡Lojano! ¡Pindaleño! ¡En una jugada con otro toque! ¡Papatear! ¡Fuera para las 18.000 ganas! ¡Le pegó abajo a todos! ¡Gol! ¡Especialidad! ¡Gol! ¡Gol! ¡Para la foto! ¡Luciana! ¡Gol! 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 ¡Sol! ¡Gol! ¡Y el vertical le dice con el grito Paseo y Banaldee con Joluso! ¡Gol! ¡Tczea! ¡Gol! Después, primero Césarino, en segundo pero prefere escogarla para domina,— ¡Aps бы cre peculiar de b оставí! ¡Gol! Circo retrocho, manos desdeomma izquierdo para Giaarraswamriere! Y 100lers o saltes laterales pero no partiele Diego Rabisa, quien jugaba la 1 minutos de base personales. ¡Eco! ¡Teido bien el lote! Mijo wedón Santiago seepea. ¡Vamos, Palma! ¡Vamos! 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 El amigo está dando el consejo a los muchachos cuidados por el juego. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Morales, las cámaras de Parma TV ¡Chévere que chévere! ¡Rubo lo redondo Ecuador! ¡Y se vive la fiesta maravillosa! ¡Y el segundo tiempo de fútbol! Fútbol que juega por el sector izquierdo para el equipo blanco Mal pase que daba El carrilero Rosales recupera bien El futbolista Jovi, te hablo de Ismael El fútbol que juega recibe Carlos Lagoc enrique Tocala por el sector derecho El pase largo y profundo para Erick Mendoza Levanta el centro, mansilla El golpe de cabeza de Jovi ¡Y el trevesaño, Dios bendito, se salva el equipo blanco! ¡Qué jugó! ¡Cuidado que se mueve la silla, salga izquierdo! ¡Solga izquierdo Dios bendito! ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ... este flaco a todo terreno todavía no recupera todo ese nivel que mostró Alfonso Amarillo pero... ¡Gol! 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 Las cámaras de Parma TV, más fuertes que nunca Las cámaras de Salcero se quedan fuertes más que una marca que tiene una información israelita que vive en casa ¡Las cámaras de Parma TV, más fuertes que nunca!